En México, nada, nada detiene la violencia en contra de los periodistas. La reportera fue encontrada en su baño con huellas de golpes y asfixia. Se convertía en un elemento incómodo absolutamente para ciertos poderes. Nosotros no éramos corresponsales de guerra, la guerra vino a nosotros. Te das cuenta de que la justicia mexicana pareciera que no existe. Nos siguen matando y no pasa nada. Lo más peligroso es exhibir los vínculos entre política y narcotráfico. La narcopolítica. Tenemos que mezclar todos los datos para tener una idea correcta. Creo que no hay otro proyecto colaborativo más peligroso que este. El narco está conectado a muchas partes. Los químicos que se utilizan... Yo lo consigo de Vietnam. Tenemos una persona en China que puede comprobar la fábrica. Se robó bastante tiempo y encontraba sus cadáveres y cadáveres y cadáveres. Si Regina hubiera publicado esa información, hubiera sido una bomba para el gobierno. Desde hace ocho meses, 25 medios en el mundo investigamos la violencia contra los periodistas en México. ¿Cómo estar seguros de que realmente se va a frenar esta guerra contra los periodistas en México, presidente? A ver sí. A ver sí. A ver sí. A ver sí. Gracias.